¿Qué tal gente? Vamos a hacer una chacarera muy linda, de un autor santa guiño, del popular Chingolo Suárez, una hermosa chacarera que se llama Algarrobal y Sentimiento. La tierra madre pinte el alma de suave color y con los años va dejando paisajes de amor. Es en mi infancia tierra geste, ardida de sol, pero su huellas es el acento que hoy tiene mi voz. En ella crecen los mixtores, aroma y sabor, en ella cantan los coyurios como canto yo. Soy santiagueño, quemadito por ese calor, que quema el alma de nostalgia, si mejor me voy. En ella silban los tres pines, su llanto y dolor, en ella sueñan los chaguitos, un mundo mejor. Leyenda y vida se transmiten en coplar de amor, la puerta abierta es el mensaje de su corazón. El amor, la luz que alumbra los caminos suelen perfumar, de flor y fruta que maduren el sol en el tonal. Así es mi pago, santiagueño, es de mi color, Algarrobal y Sentimiento, es mi corazón. Muchas gracias.